El Deseo Imposible, con ustedes, Daniel y el Flaky, Deseo Imposible. Tú sabes ya, que es lo que, yo, yo, tú sabes, dice Deseo Imposible, yo. Yo quiero que el hielo queme y que el fuego congele, andar en mi jipeta con una bomba nuclear y sin papeles, que los perros coman en la mesa y no en el suelo, quiero tocar todas las estrellas que hay en el cielo. Si por mi fuera cambiaría la ley, y si de la máquina del tiempo tuviera el poder, cambiaría la romana pa' Francia y Estados Unidos, fuera y güey. Me pusiera fuerte sin ir al gimnasio, solo bebiendo aní con culé, mi padre no fuera busín, sino big gay. Si por mi fuera, el mago me convirtiera y fuera el dueño del planeta Tierra. Por dinero y gusto, de mujeres era prostituto, y los árboles parieran oro en vez de fruto, sería universitario sin ir a la escuela. Si por mi fuera, sería inmune a la candela, por mi el mal fuera un arroyo y los huevos parieran los pollos. Si se cumplieran mis placeres, me quedaría solo en el mundo con todas las mujeres. Yo quisiera tener una casa en el cielo y que la muerte no existiera. Yo quisiera respirar bajo del agua y que mi enemigo en medio de ame me quisiera. Yo quisiera respirar bajo del agua y que mi enemigo en medio de ame me quisiera. Yo quisiera tener una casa en el cielo y que nadie me jodiera. Yo me pregunto por qué los ojos lloran, por qué el agua moja. Quiero vivir en un mundo que no tenga horas, que se compre sin dinero, que nada sea caro, que si salgo en cuero pa' la calle no me miren raro. Que sean las gallinas, que tengan espuelas y no los gallos. Que se bote el 24 de diciembre y no el 16 de mayo. Si por mi fuera mi hijo, mi mamá fuera mi hermana, mi papá fuera mi hijo, Leonel fuera mi pana y Obama fuera mi primo, yo quisiera hacerme rico sin trabajar y si al tiempo pudiera darle pa' atrás, en vez de ser un ser humano sería un animal. Hoy pa' qué, así me libraría del juicio final. Ojalá y compay yo convertirme en un androide y votar ácido de batería en vez de espermatozoide. Así los hijos míos saldrían mutantes y yo sería rico vendiendo plátano sin tener que ser cantante. Por mí el dúo de Litoria tuviera mi puente banco y yo la de Yomo y la sangre que hay en mis venas. Sería Romo y no tanto esto, sino que le volaría los sesos a los envidiosos sin tener que caer preso y viviera tranqui. Óyelo, por mí el rey tuviera mi fama y yo tendría la de Daddy Yankee. Yo quisiera tener una casa en el cielo y que nadie... Yo quisiera respirar debajo del agua y que mi enemigo en medio de ame me quisiera. Yo quisiera tener una casa en la luna y que nadie me jodiera. Yo quisiera respirar debajo del agua y que mi enemigo en medio de ame me quisiera. Yo quisiera, yo quisiera. Oye, también deseo que esta canción no se pegue y solamente suene República Dominicana. Lo siento, eso también es totalmente imposible. Y tengo otro deseo imposible, que Agustincito algún día crezca. Eso sí que es imposible. Demostrando versatilidad, los vikingos, tú sabes. D'Angelo y Flanky, esto es lo que viene en el CD de los vikingos, los subestimados. Ustedes saben ya, nosotros somos de ustedes. Vamos a representar a las romanas fuertemente. Los vikingos, EFE. Ya, ya, ya. Ya se vi por... Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. Gracias.